Me fallé, le reviento toda la madre Como yo aquí quedan pocos, de esos que le sobran huevos Lleno de cojones para meterse en el reto No importa la vuelta, aquí lo dejaremos No tenemos duda, porque nunca estamos cuerdo Y si, tú te metes aquí, puede querer que no puedas salir Porque donde pongo el ojo, ahí cae la bala A mí no hay quien me engañe Porque no traiciono a nadie Lo primero que me fallé ¿Y qué pasó, Armando? ¿Te perdiste un mes? Sí, lo sé Por eso te cité para proponerte algo Muy importante y muy agradecido a la vez A ver, dime, ¿de qué se trata? Tú sabes que Marcelo se nos fue Y David también Sí Así que quedamos solo tú y yo Pues sí No quisiera que nos separemos Claro que no Quiero que más que amigos, seamos hermanos Ayudarnos el uno al otro Eso es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Sí, bueno, te cuento Gracias a mi tío conseguí un trabajo ¿Así? Qué bueno que estés trabajando Pero no entiendo dónde está el riesgo Justo a eso quiero llegar Estoy trabajando con el capo de la droga del país ¿Qué? Sí Soy su hombre de confianza Pero eso es riesgoso, Armando Ellos mismos te pueden matar Sí, lo sé Pero ya estoy adentro No hay vuelta atrás Pues Armando Esos negocios son peligrosos Si entras ya no puedes salir Y si te sales Eres hombre muerto Escucha Quiero proponerte que trabajes conmigo En este negocio ¿Estás loco? Eso es extremadamente arriesgado Es poner nuestra vida a la muerte Armando Sí, lo sé Pero también ganaremos mucho dinero Mierda, Armando, mierda Tanta plata, otra vez te volviste a prestar No, nada de eso ¿Y entonces? Ya no necesito prestarme de nadie Esto es lo que gano trabajando Esto nos traerá Mujeres Placeres Y jodas Wow, qué emocionante Ya conozco todo el negocio Toda la movida ¿Y qué se supone que tendría que hacer yo? Solo dime Si te animas Claro que me animo Si se trata de plata Mujeres y joda Le meto Bien Entonces lo que tienes que hacer Es lo siguiente Constantemente hago volteos a los narcos Les arrebato la droga Y mucha plata Mierda, ¿en serio? Sí De todo volteo que haga La mitad de plata Y la mitad de droga Las esconderemos tú Y yo ¿Y dónde? En un lugar seguro Perfecto Cuando tengamos suficiente merca La venderemos a otros narcos Así Tendremos más plata Le meto Mi vicio se ha vuelto a la calle Yo no le rindo cuenta a nadie Porque a mí Ina me va a detener Y aunque me vaya a joder A mí no hay quien me engañe Porque no traiciono a nadie Al primero que me falle Le reviento todo el mundo Este es el auto que quiero Espera Espera Como yo aquí quedan pocos De esos que le sobran huevos Lleno de cojones para meterse en el red No importa la vuelta Aquí lo resolvemos No tenemos dudas Porque nunca estamos cuerdo Y si Tú te metes aquí Puede que después de aquí No puedas salir Porque es donde pongo el ojo Ahí cae la bala A mí no hay quien me engañe Porque no traiciono a nadie ¿Qué haces? Me aseguro de que todo salga bien Abrir maletín Le reviento toda la madre La calle se ha vuelto a mi vicio ¿Está todo el dinero? Claro que está todo el dinero Teníamos un trato Bien Si buscan promo Derrubo el edificio Lárguense Lárguense Pídeme el encargo Te lo dejo en el piso Si esta vida es dura Hay que ser sacrificio Pero si está en el piso El servicio se ha vuelto a la calle Yo no le rindo cuenta a nadie Mamá Mi mina me va a detener Y aunque me vaya a joder A mí no hay quien me engañe Porque no traiciono a nadie Mamá Buenas noches Buenas noches ¿Qué es todo esto? Esto es para la mujer más hermosa de todo el mundo Esto es para ti mamá ¿Para mí? Sí, para ti Uy, gracias Te ha debido costar un dineral Sí mamá Pero no te preocupes Tranquila Mi amor Te voy a traer algo para tomar Ok ¿Aló? ¡Vamos de joda! Donde hay plata Sobran las malcriadas Claro Me parece bien Nos vemos allá entonces ¿Vas a salir? Sí mamá Voy a salir un rato con Daniel Está bien Pero no me tomes demasiado No, no te preocupes Espero que te gusten los regalos Chao madre Chao Cuídate Igualmente Ay Estos jóvenes de hoy en día Eh, Daniel ¿Qué? Mirá Acaban de llegar a chicas que conocimos en el boliche ¿Dónde? Uh, no Que se jodan Por alzada Mejor nos busquemos otra Vos buscate otra Yo voy por ella Bueno Buenas noches señorita ¿Le gustaría bailar conmigo? Sí, claro Besarte Es como perder la noción del tiempo y del espacio Estaría dentro de ti toda mi vida Y si salgo Sería para volver a entrar mi amor Uy, qué lindo mi amor Sabía que te iba a encontrar de nuevo Desde la primera vez que te vi Supe que eras para mí Te quiero siempre conmigo Mariana Nunca te separes de mí Nunca mi amor Estaré siempre a tu lado Esto que empieza No quiero que tenga final No lo tendrá Aparte mi amor Tendrás todo lo que quieras Gracias mi amor Me siento tan bien contigo Me gusta sentir tu calor Y estar entre tus brazos Tú y yo Empezando una nueva historia de amor Así es princesa Después de la maravillosa noche que pasamos junto Prometo estar contigo en todo momento Una vez que hace tiempo espero Por verte y me desespero Tenerte mami es lo que tanto quiero Y envolvernos sin miedo en este deseo Oh, oh, oh Yo te quiero cerca Vamos a hacerlo sin... Espera un momento, esa es una llamada ¿Daniel? ¿Cómo va todo? Bien, 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 jefe Te acabamos de despachar todo el ganado Perfecto Cualquier cosa me haces saber Estoy yendo con Mariana a hacer unas compras Luego iremos a ver una casa que me ofrecieron Eh, jefecito ¿Y cuándo me va a dar la platita para comprarle la casa a mi madre y mi carro? Pronto Muy pronto, Daniel No tengas pena Está bien, está bien Que le vaya bien, jefe Mierda Todo el tiempo es Mariana, Mariana Carajo Conlleno particular Y okej Oh, no It's so good Oh, tai Bi Cubrón, marcamela, Fabio. ¡Aló! Hola, Fabio. Te llamo para decirte que la mercancía no llegó completa, como acordamos. ¿Cómo? ¡No puede ser cierto! Así que lo que te voy a enviar de dinero va a estar incompleto. ¡Carajo! Veré qué es lo que está pasando. Ya, estamos listos. Chao, chao. Hola, Daniel. Hola, Lorena. ¿Cómo estás? Bien, gracias. No sabes cuánto echo de menos a Marcelo. Sí, yo igual lo extraño. Por eso vine a visitarlo. ¿Y Armando? ¿Por qué no vino? Ay, sabes cómo anda aprendido de la novia. Por eso no le dije para venir. Más que seguro me iba a decir que estaba ocupado. Entiendo. ¿Y qué ha sabido de David? Se quedó en España con su madre. Está trabajando allá y dice que le está yendo bien. A fin de año vendrá. Me alegro por él. Pero es una lástima que las cosas hayan terminado así. Sí. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hijo! Tranquila, madre. Tranquila, tranquila. ¿Dónde te perdiste? Sabes perfectamente que trabajando duro para darte una mejor vida. Ay, mi hijo, siempre tan soñador. Así te vas a olvidar de esas famosas entrevistas de trabajo. Sí, no hay que perder las esperanzas, ¿verdad? Vengo a presentarte a esta bella mujer. ¿Es tu amiga? No, ella es mi novia. Mariana, te presento a mi madre Pilar. Madre, te presento a Mariana. Mucho gusto, señora. Hermosas, preciosas, divinas. Gracias, señora. ¿Vas a tomar un café? Claro, vamos. Bien, jóvenes. Acabo de hablar con el jefe. Me dijo que este fin de semana vamos a tener una full beer. Va a ser en la nueva quinta que compró. Va a haber trago. Va a haber carne. Va a haber mujeres. ¿Qué tal? ¡Qué, amiga! Patrón, patrón. Carajo, peluche. Siempre inoportuno vos, ¿no? ¿Ahora qué pasa? Perdone, patrón, pero le comento que Armando, es hombre de confianza. Creo que lo está traicionando. ¿Qué? ¿Qué querés decir, peluche? Sí, patrón. Todo este tiempo le hice un seguimiento y descubrí que está desviando la merca a su favor. ¿Cómo? Y no solo eso, sino que también está realizando volteos sin comentarnos nada. Con razón, no está faltando la mitad de la mercancía de los volteos. Tranquilo, mi amor, tranquilo. ¿Que me tranquilice? Pero, patrón, usted mande y yo me encargo de ponerlo a dormir bajo tierra. Esperá, peluche. Pero, patrón. Te estoy diciendo que perezcaras. Ok, está bien. Tranquilízate, mi amor, tranquilízate. ¿Que me tranquilice? Ahora vas a ver quién es Fabio ese desgraciado. Le voy a dar donde más le duele. Se va a acordar de mí toda su vida. Así se hará, patrón. Déjame un rato solo, peluche. Con usted mande. Mierda, no me contesta este maldito de Armando. Ahora vas a ver quién es. Vaya, mi amor, a la habitación. Espero que me voy a hacer una llamada muy importante. Sí. Hola. Hola, José. Don Fabio. No me diga que se desanimó del acuerdo al que llegamos desde aquella noche en que perdió a Tony. No, 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 no. Nada de eso, hermano. Entonces, ¿a qué debo esta llamada inesperada? Escuchame, José. Uno de los hombres de confianza me está traicionando. Y quiero que me ayudes con eso, que me des una mano. Claro, don Fabio. Para eso estamos. Usted dígame quién es y qué hay que hacer. Te pasaré información por el móvil. ¿De acuerdo? Usted pásenme las coordenadas y le caigo al cabrón. Hasta le compro te dieron las instrucciones que te pasaré. Está bien, Don Fabio. Así será. Si los dos tenemos la cordura tan perdida porque somos los lobos. Carajo, ¡fáltalo! 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 ¡Fáltalo!